Hola, soy Gabriela Calderón y este es el editorial del 9 de diciembre de 2021. Hoy quisiera hablar acerca del Metro de la Discordia. El Metro de Quito es una obra en la cual ya se han invertido más de 2.000 millones y todavía los quiteños no han podido beneficiarse de esta. Es realmente extraño que una obra esté terminada más de un año y todavía no encuentran el modelo de operatividad para hacerlo funcionar. Y también lo que sucede, lo que suele suceder, una costumbre que tenemos los ecuatorianos desde hace mucho tiempo es que el presidente de turno, cuando es la fiesta de alguna ciudad, se presenta en las ceremonias de celebración de dicha fiesta con un regalo. Regalo que suele ser, digamos, realizado, y esto es otro ejemplo, de algo que hemos hablado en semanas anteriores, de gastar dinero de otros en otros. Realmente uno de los problemas que propenden hacia las peregrinas crisis fiscales que han afligido al Ecuador ahora y en otros tiempos, es esa costumbre de, digamos, financiar obras que benefician a determinada localidad con dinero de los contribuyentes de todo el país. Esto no solo sucede en el caso de la obra del Metro, ha sucedido en el caso de otras obras en otras ciudades, pero es un modelo que no hace que los contribuyentes y los políticos se comporten de una manera más responsable, porque sienten que es una especie de como que maná caído del cielo los que deberían de beneficiarse y exigir rendición de cuentas por el correcto funcionamiento y desempeño de esta obra pública, pues deberían ser los quiteños. Y eso, digamos, solo podría suceder si fuesen los quiteños mismos los que tuviesen que cargar con el costo de esta obra, que ya va por encima, como les decía, de los 2.000 millones, de los cuales el gobierno central ya había asumido, antes del gobierno actual, 750 millones de dólares. El presidente acaba de prometer todavía otros 150 millones de dólares más, con lo cual el costo del Metro de la ciudad capital estaría en un 50%, terminaría siendo pagado por el gobierno central. Esto es típico de un modelo de clientelismo, es un modelo que, digamos, es una consecuencia del modelo centralista de administración que impera en el país, y es de esperar que eventualmente, digamos, nos transitemos hacia un modelo, como lo quieran llamar, de autonomías, de competencias descentralizadas, federalista, en el que las competencias descentralizadas no solo tenga que ver con que un gobierno puede tomar decisiones independientemente de gastos, sino que esas decisiones independientes de gastos que pueden tomar los gobiernos locales, asimismo, sean correspondidas con lo que ese gobierno local puede recaudar. Esto es federalismo con correspondencia fiscal. Eso yo creo que generaría, digamos, un plus para la democracia ecuatoriana porque los ecuatorianos podrían votar con los pies entre distintos regímenes tributarios y regulatorios que compitan entre sí. Lo que acabamos de ver esta semana, del presidente ofreciéndole a determinada jurisdicción un regalo con lo que se recauda de todo el país, es más de lo mismo y es producto de esta traición centralista. Bueno, un saludo, mucho gusto, hasta luego.